Dice método de Newton para obtener la ecuación de una parábola. Ni idea, ¿vale? Aquí pone que tengo tres puntos. Dice utilice la siguiente expresión. Y me pone igual a P más M por X menos X1 más N por X menos X1 por X menos X2. ¿Vale? Con lo cual hay que despejar P, M y N. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? Eso. Y yo, es así, que te lo aprenda aquí yo. Dice... Ayer por el método de Newton la parábola que pasa por los puntos... 2 menos 1... 6 menos 5... Y 10. Pues tú te coges. Vale, ¿ves? Pero diríais, ¿cómo? Pero si es un adjetivo... ¿Su predicación? Claro, no. Me lo parece a mí o el X3 y el Y3 sobra. No, no. Porque es que no lo veo en la... No, no, no. Mírame. Tú coges el 2 menos 1. 38. Y lo sustituí de aquí, quedaría... Menos 1 igual. Está listo. Es que así... Voy a tener que entregar estas cosas. A P más M por... Antonio, aquí atrás. X es 2. Más X es 1 que es 2. Más N por X, que es 2, menos X es 1. Que es 2 por X, que es 2, menos X es 2. Y si te fijas, esto te da 0 y esto te da 0. Con lo cual, te queda que P es menos 1. ¿Vale? Ahora, te coges y es este número. 6 menos 5. Y hace lo mismo. Ahora, Y menos 5 igual a P. Pero P ya sé cuánto vale. ¿Sí o no? P vale menos 1, así que lo puedo poner. Más M por X es 6, menos X1 que es 2, más N por X es 0, menos X1 que es 2, por 6, menos N. Entonces, si te fijas, este te queda 0. Aquí puedes sacar la N. Digo la N. Espera. ¿Me equivocaba la N. Está bien. ¿No sé qué? No, no, me equivocaba. Me queda. Menos 4 igual a 4M y M vale menos. ¿Necesitáis ver la cualquiera 8 igual a N. ¿Vale? Y ya sé que M vale menos 1. ¿Ok? Y ahora coge el otro número. 10, 7 y pongo 7 igual a P, que vale menos 1. Más M, que vale menos 1, lo pongo menos 1 por X es 10, menos X1. X1 es 2. Por X, que es 10, menos X1, que es 2. Por X, que es 10, menos X2, que es 0. Y puedes despegar a N. ¿Se queda? ¿Cuánto te escuchas haciendo? ¿Cuánto te escuchas haciendo? ¿Cuánto te escuchas haciendo? Ah, ¿despegarás o no? ¿Qué podría ser para? LV. ¿Y te quedaría E? ¿Quién es igual a ¿Es un p, menos uno? ¿Es un p, menos uno? ¿Tienes que comprobar si es un p, menos uno? ¿Qué me lleva a la menos uno? ¿Por? ¿X menos dos? ¿La finalidad de preguntas? ¿Para qué? ¿La finalidad de preguntas? ¿X menos X, menos uno? Que si esto p lo pones bonito, te queda ¿Verdad? 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 ¿Verdad?